Ha habido un dramático deterioro del respeto a los principios democráticos en los derechos humanos por parte del régimen de Ortega Murillo, incluyendo el hostigamiento, encarcelamiento de líderes democráticos, miembros de partidos políticos de oposición, líderes religiosos, como bien dices, incluso de la iglesia católica, estudiantes y periodistas. Todo esto es inaceptable, consideramos que estas acciones se tomaron la cantidad de acciones para promover la rendición de cuentas por las acciones del régimen de Ortega Murillo, incluso mediante la imposición de sanciones y seguiremos haciéndolo.